Hello, hello my friends. Si quieres aprender a configurar y a manipular el efecto shader desde los pads de Virtual DJ, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019 y esta versión está recién salida del horno porque fue la que salió ahorita el día, si no estoy mal, el 30 del mes pasado. Ya que estamos en el primer día de este mes de abril, les deseo mucha felicidad para todos en este mes. Es la versión 8.3 versión B4830, en la cual nos trae algunos arreglitos, incluyen algunos controladores nuevos y para el efecto shader, que es este, nos trae ya, digamos, que la forma para manipular o los verbos para poder manipular el shader desde los pads, que va a ser un poquito más fácil o más sencillo que llegar, entrar aquí y entrar a configuración y desde ahí manipularlo. Queda más fácil manipularlo desde aquí, desde los pads. Y hoy vamos a ver cómo se hace eso. ¿Listo? Entonces, como primero nos vamos acá, nos vamos a editar. En editar le decimos nueva página y vamos a colocarle... Espérate un segundo. Que me quede bien. Eso. Vamos a colocarle shader. Listo. Luego que creamos la página, nos venimos acá, estamos seleccionados sobre ella y vamos a empezar a crear nuestros pads. Aquí los tenemos. Entonces, en el pad 1, vamos a dejarlo para apagar el efecto. Ya tengo aquí este código. Estos códigos se los voy a dejar en la descripción del video para que sea solamente copiar y pegar. ¿Listo? Y en acción le vamos a decir que pegar. Aquí le estamos diciendo que al video lo apague. Source select none. Entonces, que apague, que no haya nada en pantalla. ¿Listo? En el pad número 2, vamos a decirle que lo encienda. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Y le vamos a pegar. ¿Listo? Aquí le estamos diciendo que en la salida del video, que entonces utilice el video charger o el efecto charger. ¿Listo? En el pad número 3, vamos a poder manipular el efecto. Pegar. Y aquí lo que le estamos diciendo que es que al efecto que está activado, la visualización, que disminuye a 1. O sea, que en el que está 1, en el momento, disminuye a 1. Quiere decir que vamos a volver al anterior efecto. ¿Listo? Ya ahorita con la práctica van a ver a qué me refiero. Y aquí, pues lo mismo, pero entonces le vamos a decir que más. ¿Listo? Más. Entonces, que aumente, que sea el siguiente pad. Aquí me está haciendo falta algo que... Acá vamos a colocarle off el título del pad para saber. En el pad número 2, vamos a darle on. Que es encendido. Aquí vamos a darle... Eh... Pre de preview. Y... Next. De siguiente. Aquí... En el pad número 5, vamos a colocar... El... No me copió. No me copió. Copiar... Charter 5. Uh, 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 uh. Charter 5. Pegar. Aquí le estoy diciendo que a Charter Auto... Lo detenga. Y ya no continúe. ¿Listo? Entonces aquí vamos a darle... Entonces aquí vamos a darle... Stop. Al Charter Auto. Eh... En el 6... Vamos a copiar este código. Copiar... Para el número 6. Y... Aquí le estamos diciendo que... Eh... Que el Charter Auto... Lo haga cada... 2.000 milisegundos. Eso quiere decir... Eh... 2 segundos. ¿Listo? Podemos... Manipularlo, cambiar... Vamos a colocarlo cada... Eh... 5 segundos. Listo. Esto quiere decir... De que... A los 5 segundos... El efecto Charter Auto... Me cambie al siguiente efecto. ¿Listo? El pad 7... Vamos a hacerlo... También... Pero no va a ser a los... 5... Va a ser a los... 15... Segundos... Ah... Pero entonces vamos a colocarle título aquí a estos pad... Este podría ser... Eh... Auto... A de auto... Eh... 5... Este... Auto... 15... Listo... Listo... Y... El último... Vamos a colocarlo a... Eh... 50... Milisegundos... Entonces... Auto... 50... Quiere decir que al transcurrir 50 segundos... Va a pasar al siguiente... Efecto... O a la siguiente visualización de chart... De chair... Y... Listo... Vamos a cerrar... Vamos a probar... Vamos a configurar acá... Decimos... Chair... Y... Vamos a colocar... En on... Se activó... Off... Se apaga... On se activa... Off... Se apaga... Listo... Ya nos funcionan muy bien estos dos botones... Ahora manteniendo encendido... Vamos a movernos... Por... Eh... La siguiente... Visualización... Next... Next... Vamos a devolvernos... Ok... Ahí está funcionando perfectamente... Eh... Si queremos... Aquí está detenido el auto... Porque lo estamos moviendo aquí manual... Pero si lo queremos cada 5 segundos... Cambio a los 5 segundos... Si lo queremos a los 15 segundos... Cambio a los 15... Si queremos el siguiente efecto... Lo apagamos... El automático... Y apagamos... Entonces... De esta forma nos queda más fácil manipular... Los efectos... Shader... Para cuando estemos trabajando con música... Y tengamos una pantalla... Pues... Ahí podemos ir manipulando... Recuerden que esta es una ayuda... Muy pero muy impresionante... Ayuda mucho... A ayudar el... Sitio... Más cuando de pronto no hay muchas luces... Y si hay buena capacidad de luces... Esto va a complementar el juego de luces... Eh... Ya tengo un video en el canal... De como descargar... Como configurar... El efecto... Shader... Para los que... De pronto hasta ahorita... Están entrando al canal... Ya hay un video sobre eso... En mi canal... Listo... Bueno amigos... Hasta aquí el video de hoy... Espero les haya gustado... No olviden dar manito arriba... Suscribirse al canal... Comentar... Compartir... Escuchar mucha música... Practicar... Pero sobre todo... Pasarla muy bien... Hasta la próxima... Bye bye... Lo...